Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de medios Telenor. En esta ocasión me encuentro acompañado de Ramón Morisete, director provincial de salud de esta seccional Duarte. Buenas tardes, doctor. Buen día, doctor. Estamos en vivo para el programa de mañana, Canal 10. Doctor, la población se encuentra alarmada debido ya a estos casos de coronavirus, cinco casos confirmados, dos de estos sospechosos. ¿Cuál es el mensaje para la población? Sí, el mensaje de la población, lo primero es no coger pánico y tomar todas las medidas preventivas en cuanto a protegerse. Por ejemplo, si una persona tiene síntomas de gripe, no quiero decir que la gripe sea el coronavirus, pero como los síntomas son parecidos. En el caso de una persona que ha sido contacto de paciente, lógicamente tomar todas las protecciones del lugar. El lavarse la mano en este momento con agua y jabón es algo imprescindible. Igual que evitar toser al aire libre cuando está en reunión, cuando está junto con otra persona. Acostumbrarse a taparse a taparse la boca, ya sea con un pañuelo o una servilleta descartable. O también usando el antebrazo, aquí cerca del codo, del pie del codo, para taparse cuando va a estornudar o cuando vas a toser. Las vías de entrada de este virus es a través de la boca, de la nariz y de los ojos. O sea, la mano, los dedos, tratar de no llevárselo a los ojos, a la nariz ni a la boca. Y lógicamente, recordar siempre que el lavado de la mano de manera rutinaria debe ser algo necesario y obligatorio. Cuando usted tenga síntomas respiratorios, no participe de reuniones, no esté en espacios cerrados con mucha gente. O sea, que las actividades masivas, ustedes han visto que hasta a nivel nacional han dado recomendaciones de ya en esos países hasta extremas. Pero nosotros todavía apenas tenemos casos en el país, como lo decía el ministro, que son casos importados. Importados porque aún en el caso dominicano, y de los dominicanos, son personas que vinieron de otro país ya con el virus incubado. En el caso este de las dos personas ya que se encuentran en el Hospital San Vicente de Paulco, ¿cuál es el estado? ¿Dónde? Si son nacionales dominicanos. Sí, son nacionales dominicanos y vienen de la provincia de Samaná. Están ingresados desde anoche prácticamente, ayer en la tarde, anoche, y se están tomando todas las medidas del lugar. Son sospechosos, que no es que son casos, hay que aclarar eso. Y las muestras ya para la investigación están tomadas y se fueron hacia el Laboratorio Nacional en Santo Domingo. Doctor, sobre el caso de Villarriba, la mujer dice que, le dice a usted que fue sin ningún tipo de protección y que usted le firmó un documento. Eso de la protección, yo estaba a una distancia de esa señora, de alrededor de dos metros, cuando estaba conversando con ella. Y lógicamente, son asuntos que muchas veces no se entienden. Ella quería que yo fuera acorazado, era con todas esas, para también decir que no tenía nada, porque es posible. Ella, esa señora está en muy buenas condiciones. Esa señora es nosotros los que estamos incidiendo para ver cómo su cuadro, lógicamente, no se sigue propagando en cuanto a la transmisión. Y ella luce, por ahora, en cuanto a su parte física, que ha ido en mejoría sostenida. O sea, que es correcto que una persona infectada puede hacer un documento y puede tratarse en su casa. No, lo del documento fue, bueno, porque en principio, en el centro, ella, por razones de que ella vive sola, alegaba que ella podía quedarse en su casa y como no tenía esas manifestaciones, insistió y, bueno, se negoció de que ella se quedara, pero sin salida de su casa, durante todo el proceso. Bien, muchísimas gracias. Ahí escuchas. Debo decirte que eso está en el protocolo de lo que son el aislamiento en viviendas. En caso de brote, inclusive, hasta un 70, un 80 por ciento, se quedan en su casa de manera aislada. Y como ella vive sola, lógicamente, eso fue la decisión. Y firmó un documento porque ella tenía que hacerse responsable porque habíamos llamado a que viniera en una unidad a llevarla justamente a Santo Domingo o a otro como Santiago, por ejemplo, también, que podría ser, para que tuviera un área de aislamiento. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Ramón Morissette, director provincial de salud de esta seccional Duarte. Nosotros estaremos al tanto para mantenerlo bien informado. Hasta el momento es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nuevamente al estudio. De mañana.